Sin asistencia a los lugares de trabajo. Esa es la modalidad y luego seguiremos en medidas de fuerza con diferentes modalidades que ya la iremos acordando con los delegados y por supuesto con cada una de las escuelas para hacer una protesta masiva a nivel nacional contra las actitudes muy avasalladoras y confrontativas y no querer dialogar con el gobierno nacional. En San Juan de todas maneras está prevista una reunión paritaria para la jornada de este jueves, incluso estaban justamente expectantes de lo que pase a nivel nacional, ¿cómo se va a proceder en ese sentido? ¿Cómo se va a llegar justamente a negociar con el gobierno provincial? Este paro tiene que ver e inclusive va a beneficiar a las provincias si logramos que el gobierno nacional se dé cuenta que es necesario invertir en educación en las provincias. O sea, esto no es un paro contra la provincia. Todavía no llegamos a esa instancia porque estamos dialogando y vamos a seguir dialogando, por supuesto, pero sí vamos a realizar un paro el 4 porque consideramos que el gobierno nacional está haciéndole daño a la educación de todas las provincias. El gobierno provincial de todas maneras quería que pase lo que pase a nivel nacional, se garantice el inicio de clases el próximo lunes. ¿Ve viable, digamos, en esta charla que se puede llegar a dar mañana que ustedes, bueno, sean la excepción, digamos, acá en San Juan? No, no, no. Nosotros, si esa es la expectativa, nosotros fuimos claros que si se convocaba paro a nivel nacional íbamos a realizar el paro nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!